¿Cuánto pasaría de nuevo a amanecer? Mil veces sopecer Y en medio de la vida también Cielo, mi reina, me vencer No importaba la vida y el amor Le reina, me veré ¿Dónde estabas? ¿Dienes días? ¿Cuándo fue la memoria? ¿Dónde estabas? ¿Dienes días? ¿Cuánto pasaría de suido? ¿Cuánto pasaría de nuevo a mi人? ¿Cuánto pasaría noativás? ¿Cuánto pasaría de suido? ¿Cuánto pasaría de suido? ¿Cuánto pasaría no了吧? ¿Cuánto pasaría de nuevo a mi人? ¿Cuánto pasaría de nuevo a ti? Si Pure busco en meta de de suido ¿Se creó de nuevo? Que no padrón La palabra me da comer un sal Mil veces no pensé En medio de la muerte No vi en cielo y no me pensé Pues nunca la más salida Y hasta luego Déjame ver Hoy esta vez En las vías Cuando volve a la mar Dia, hoy esta vez Lleva Cuando volve a la mar Ya El хватere ¿A것ặ El El Los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!